¿Cómo se va a llamar su blog? ¿Ya pensó en ese nombre? Todavía no lo termino de decidir, pero lo más seguro es que se llame el contralor. ¿Y qué temas va a poseer ahí? Yo creo que de todo, no me impondré ninguna restricción. Temas serios y no tan serios. Sobre mis gustos, aficiones y también sobre discusión de ideas. ¿Y las cuestiones de, por ejemplo, le guste el proyecto este de La Mula? Me gusta porque permite auténtica libertad de expresión y también para el que lee la posibilidad de elegir dónde quiere ir y sus propios temas de interés. ¿Y en cuanto a su blog, cómo aportaría a La Mula? ¿En qué raro la enriquecería? ¿Cómo enriquecería su blog a La Mula? Ah, ¿cómo enriquecería mi blog a La Mula? A ver, de muchas formas. He estado viviendo muchos años fuera del Perú y tengo ganas de aprender cada día más de mi país, entender más de la cultura, reírme, jugar, encantarme de nuevo con el país. Y para eso yo creo que hace bien un espacio donde podamos hablar de todo, conversar de todo y reencontrarme a través del blog y contar a mis lectores cómo es esa experiencia en todos los sentidos, lo intelectual, lo lúdico, lo cotidiano. ¿El blog le representa un reto? Uf, por supuesto, jamás he tenido un blog. ¿Por esas herramientas de internet le parece problemático o por el mismo hecho de escribir cotidianamente o con un lenguaje distinto? No, no ha sido mi caso. Simplemente he estado más dedicado a trabajar con los medios convencionales y esto es algo nuevo para mí. Me fascina ese desafío. Gracias.